pues bien aquí tenemos tiki tact con su ampliación hasta la fecha más potente ya nos dieron una grandísima alegría con el modo canción pero ahora lo que hace es que convierte este sampler en algo mucho más decente y mucho más profesional de lo que teníamos hasta ahora incluye el concepto machines que ya tiene octatrack ya tiene rhythm ya tiene las cycles ya tiene la model samples que son distintas formas de procesar las muestras que podemos tener por separado en cada pista eso vamos a ver a continuación pero primero para empezar a trabajar vamos a samplear algo tengo conectado a mi digital a la mesa del estudio y en esta configuración puedo grabar lo que quiera cualquiera de las pistas dentro de dentro de digital vamos a grabar en esta ocasión un pequeño loop la beringer rd6 que tengo en algún lugar por aquí a la izquierda y aquí vamos a ver una de las novedades podemos decidir cuánto tiempo de grabación exacto tenemos antes estábamos en max y tenemos que ir a mano y luego hacer cortes truncates etcétera pero ahora le podemos decir cuántos pasos queremos de una secuencia sampler con lo cual después de los pasos que indicamos ahí parará automáticamente el sample si ajustamos el threshold el umbral de la manera correcta para que salte a partir de la percepción de un pico el loop quedará exacto a las bpms que le digamos en este caso estamos trabajando a 100 bpms vale entonces cuando yo doy play en digitat arranca la rd6 que a su vez está en la mesa y a su vez se samplea así que armamos para grabar hemos dicho que queremos dos steps y es y damos play pues me grabamos solamente dos steps pum pum no quiero esta muestra un tío no quiero más steps quiero 16 steps vale un compás armo toy play voy a bajar la pista de la caja de ritmos y aquí ya tenemos nuestro sample si veis este botón a la izquierda abajo loop con la flecha de izquierda si le damos a loop está lo peado ya queremos nuestra muestra pues la vamos a guardar y es safe ya tenemos la muestra en esta pista vamos a empezar a utilizar los distintos modos que hay de tratamiento de muestras las distintas machines a esto cómo se accede pulsando función a sign normalmente está en one shot que es el modo que teníamos nosotros habitualmente vamos a ir probando el primero de ellos va a ser verb word yes ahora hemos cargado la muestra en el primero de los modos nuevos que es verb word qué es lo que hace nos la mete dentro de un algoritmo de time stretch que permite que cambiando las bpms del proyecto siempre esté el loop cuadrado algo que antes no existía vamos por ejemplo el tempo y vamos a poner un tiempo más rápido tipo 130 y vamos a dar play perfecto vamos a pintar un patrón y vamos a darle una longitud larga si bajamos el tempo igual podemos meterle tono a esto podemos indicarle que se produzca al revés pero que las pequeñas rebanadas que hace se sigan reproduciendo de forma normal podemos decir que se reproduzca normalmente pero que las rebanadas se reproduzcan al revés o lupeadas podemos decirle el tamaño de estas pequeñas rebanadas veis que crea unos pequeños artefactos esto sería parecido al algoritmo bits del warping diabletón vamos con las bars podemos dividirlo en dos cuatro voy a poner el tono otra vez en su lugar es un modo de time stretch que preserva el tono de la muestra si ahora vamos al siguiente modo repeat elimina el tono de la ecuación y lo que hace es que conforme bajemos o subamos las bpms el pitch de nuestra muestra irá en consonancia vamos a ver cómo suena simplemente poniéndolo como lo tenemos ahora ves que está bastante por debajo del original si voy subiendo el tempo seguirá dentro de la rejilla pero aumentando su pitch si cambiamos el número de bars lo que haremos es ralentizarlo a la mitad a la mitad de la mitad etcétera esto es algo que yo hacía permanentemente en Ableton se pueden conseguir cosas espectaculares aprovecho que estoy aquí y os presento otra novedad que es el sample rate reduction vamos a la segunda página de filtro y aquí lo tenemos es una reducción del sample rate digamos de la fidelidad un bit reducer que se puede aplicar pre-filter o post-filter vamos a meter algo de filtro y a regresar aquí pre-filter post-filter pues que genera mucho más grano vamos al siguiente de los modos que es el modo slice un team de nuevo y bajamos a slice y es esto que es lo que hace nuestro loop nos lo divide en rebanadas ponemos un grid de 16 decimos que la longitud de cada slice sea de 1 y ahora si pulsamos yes create linear locks lo que ha hecho ha sido crearnos en cada paso de la secuencia una de las rebanadas me pongo en el modo keyboard en cambio si queremos rebanadas aleatorias y conseguir cosas curiosas volvemos a dar yes bajamos create random locks y tienes un ritmo súper interesante aquí decimos a partir de que rebanada empieza a funcionar este modo en longitud decidimos que longitud tiene esta rebanada veis que se ha cortado esa larga y en grid decidimos en cuanto se divide la rejilla veis que cambia aquí Tahiti veis que veis que éste Apple 1 y volvemos a su lugar así que ya hemos visto todas las novedades de este OS de forma superficial en nuestro curso de Digitact dentro de nuestra plataforma formativa tenemos en extensión un vídeo sobre estas funcionalidades gracias por confiar en nosotros como siempre, si os gusta el contenido suscribiros al canal y activar las notificaciones, hasta pronto ¡Gracias!